Bueno, seguimos así haciendo tiempo de Reiki hasta la una de la madrugada juntos Quien te habla Jorge Carnevale, en los controles Marcelo Y bueno, antes de ponernos de lleno a hablar del tema de la Asunción de la Santísima Virgen María en Cuerpo y Alma a los Cielos Quiero recordarte que el próximo sábado 15 de agosto vamos a estar a las 4 de la tarde realizando una charla más De esta serie de charlas de bienestar y en este caso vamos a estar hablando sobre la creación de la humanidad Quienes nos hicieron, por qué nos hicieron, qué fue lo que pasó después Bueno, eso y mucho más por cierto Lo vamos a estar haciendo en nuestro canal privado de Youtube, en la parte no listada Ya sabes cómo es, ¿no? Vos me mandás un WhatsApp a mi celular al 11 54 08 36 68 Y una vez que te inscribís, yo te envío el mismo sábado, una hora antes de la emisión El link, el link para que puedas tener acceso Con ese link vas a poder tener acceso a la charla de forma directa, en vivo, digamos Mientras estés dando la charla, la vas a poder estar televisando Ya sea en tu computadora, en tu tablet, en tu celular, ya sabes, en tu Smart TV Y después, bueno, lo vas a poder con ese mismo link volver a ver las veces que quieras en diferido También hay personas que no pudiendo presenciar la charla a las 4 de la tarde del mismo sábado Igual se inscriben porque saben que con el link al día siguiente, cuando quieran En el momento que quieran pueden presenciar esa charla, obviamente ya en diferido Pero como no hay interactividad con el oyente, vamos a decir así, o el televidente No sé cómo decirlo, porque es YouTube Pero bueno, con el YouTube, no sé cómo se diría, ¿no? El que ve YouTube Bueno, entonces, como digamos, lo único que hay si es un chat Que vos podés llegar a hacer alguna pregunta Si lo ves en vivo, salvo esa ventaja Después verlo en diferido es exactamente igual La ventaja que tiene de que vos te inscribas Es que fresquita la charla en cuanto sale Vos ya la podés empezar a desmenuzar, ¿no es cierto? Porque la verdad que la información que vamos a estar dando Yo creo merece que el video se vea más de una vez Te digo la verdad Porque es información fuerte Es información que probablemente te mueva ciertos preconceptos Vamos a decir así Los pongamos No te digo en duda, pero A lo mejor no es tal cual nos la contaron, ¿no? Lo vamos a hacer siempre a la luz de las sagradas escrituras Pero en este caso también nos vamos a acompañar de otros textos sagrados Como por ejemplo el Talmud O sea, lo vamos a hacer con Génesis De la Biblia Pero también con otros libros sagrados más Bueno Quería recordarte eso Entonces, próximo sábado 15 de agosto A las 16 horas es la charla La arancía de la inscripción es de 250 pesos Y bueno, es para todo público La verdad que sí Y también te quiero recordar Que a partir del lunes 7 de septiembre Arranca nuevamente el módulo introductorio A la carrera de Sanidad Divina, Milagro y Poder Para obviamente un nuevo grupo de inscriptos Así que te voy avisando La inscripción en el módulo introductorio A la carrera de Sanidad Divina, Milagro y Poder Se encuentra abierta En este momento estamos recibiendo inscripciones Así que bueno, vos cualquier duda Te comunicas conmigo Como te digo a mi celular Al 11 54 08 36 68 Y yo ahí te evacuo todas las dudas Me podés enviar un whatsapp Un texto O si querés me llamás por teléfono Repetimos el celular de Jorge Carnevale 11 o 15 Si me llamás de un fijo 54 08 36 68 Repito 11 54 08 36 68 Y déjenme decirles que siempre me olvido De comentarlo Como yo sé que este programa Que luego nosotros lo subimos a nuestro canal de YouTube Tiempo de Reiki y Jorge Carnevale Es visto por gente del extranjero Quiero decirles que no importa donde vos te encuentres En las charlas de bienestar Te podés escribir lo mismo Porque obviamente son siempre a través de YouTube Nunca son a través de O sea, no son presenciales quiero decir Son cosas que vos estés donde estés Las vas a poder recibir Y tenemos en estudio otras cosas más Que el próximo domingo Si Dios quiere El domingo 16 de agosto Te vamos a estar comentando Te vamos a estar comentando Bueno, nada Vamos entonces a A meternos en lo de la Santísima Virgen Que Yo decía domingo En el bloque anterior Después me di cuenta Bueno, ya está No me di cuenta Perdónen Pero es La celebración Es el sábado 15 De agosto Los 15 de agosto Todos los 15 de agosto Celebramos la asunción De la Santísima Virgen María En cuerpo y alma a los cielos ¿En qué nos basamos, no? Para afirmar que la Santísima Virgen María Fue asunta en cuerpo y alma a los cielos Bueno Mirá Hay ciertos textos sagrados Que por la razón que fuera No vamos a ponernos a juzgarlo ahora Esto No fueron incluidos En No fueron incluidos en En la Biblia En los textos Canónicos No fueron incluidos en los textos canónicos Entonces Esos textos Que eran reservados A pocas personas Y es por eso Dicen que no fueron incluidos En En los libros Considerados Los sagrados Los libros que forman la Biblia Porque la Biblia Era para que todos tuvieran acceso En cambio Había ciertos textos sagrados Que estaban reservados A poca gente Gente preparada Gente con Con más instrucción Miembros de la iglesia Jerarquía Miembros que formaban parte de la jerarquía de la iglesia Algunos monjes Conservaban estos textos Entonces estos textos se los llamaba Textos apócrifos O evangelios apócrifos Hoy por hoy La palabra apócrifo Te indica algo que es falso Un documento apócrifo Es un documento que fue falseado Sin embargo Y esto lo explica Borges Apócrifo significaba En los orígenes de la palabra Significaba Oculto Reservado a unos pocos Algo que no podía estar a la vista De cualquier persona Y o sea Con eso te doy la idea De que estos evangelios No es que sean falsos No es que sea lectura Que esté falseada Que esté modificada a propósito Sino que son apócrifos Apócrifos en el sentido de Reservado a unos pocos Y hay tres evangelios apócrifos Que se los conoce como los evangelios Asuncionistas Y estos son los que se basa De alguna manera la tradición de la iglesia En afirmar que la Santísima Virgen María Fue asunta en cuerpo y alma a los cielos Ahora Yo antes de meterme de lleno en esto Quiero traerte A tu memoria Lo que hablamos En el bloque anterior De la transfiguración De nuestro Señor Jesucristo Cuando leímos el texto Directo del Evangelio Vimos que Cuando Jesús se transfiguró Que se le iluminó su cara Y todas sus vestiduras Se volvieron más blancas que el sol Aparecieron al lado de él Hablando con él Y hablando sobre lo que iba a pasar La muerte y la resurrección En Jerusalén Se le encuentran dos varones de blanco Que eran Moisés y Elías ¿Ok? Ustedes saben No sé si han leído el Antiguo Testamento Elías fue tomado sin morir Y fue llevado al cielo Se lo llevó Dios Al igual que a Enoch Elías no Elías sí murió Sin embargo Evidentemente A la luz de lo que sucede En los tres evangelios En Mateo En Marcos Y en Lucas Acerca de la transfiguración Los tres afirman Que estaban Moisés y Elías Con Jesús Hablando con él Con lo cual Deducimos Que Moisés Experimentó la resurrección De la carne Estaba vivo Elías ya estaba vivo Elías ya estaba vivo No murió nunca Pero Moisés Bien ¿No es cierto? ¿Por qué te cuento esto? Porque no es tan loco Creer Afirmar A la luz de tantas y tantas y tantas Y tantas apariciones De la Santísima Virgen María A la historia de la humanidad Que la Santísima Virgen Está viva Más allá De si experimentó O no El proceso De la muerte ¿Entienden eso? A ver La Virgen María Es El Es un templo Un templo sagrado Las dos que contuvo Durante nueve meses A la mismísima divinidad Lean el pasaje En el Evangelio de Lucas De cuando lo va a visitar A su prima Santa Isabel Que estaba embarazada De seis meses De San Juan Bautista Y ella siente Como el bebé Se le exalta en la panza Cuando la escucha hablar A ella Y le hace Digamos el saludo Parte del saludo De El Ave María Que rezamos en el Rosario Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Eso lo decimos En El rezo del Rosario En el Ave María Digamos Por eso Cuando nuestros hermanos Evangélicos Nos acusan De que lo inventamos De que no es bíblico El Ave María Es mentira Que no es bíblico Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Palablas del Arcángel Gabriel Está en la Biblia En Lucas En la Anunciación Y cuando la va a visitar A la prima La prima Se aviva Porque el bebé Se exalta De alegría Y le dice Bendita seas Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Es la Biblia Es el Ave María Chicos Así que No hay mucho más Para darle vuelta No es cierto Al estofado Porque es así Ahora bien El tema de la asunción De la Virgen María Más allá De que para la gente católica Es un dogma de fe Creo que fue en el siglo X De la iglesia Que se promulgó ese dogma O sea Es bastante antiguo Lo que sí también es real Y hay que tomar muy en cuenta Es el hecho De lo que les comentaba yo De los evangelios Que se conocen como apócrifos Que son tres Miren Hay uno que Se lo conoce como El libro de San Juan Evangelista El teólogo O sea Es el mismo Que el autor Del evangelio de Juan Y es el mismo autor De Apocalipsis Y es el mismo autor De las cartas apostólicas Atribuidas a Juan Después Hay otro Juan Que también escribe Un segundo evangelio Que es el libro de Juan Arzobispo de Tesalónica Y hay un tercer evangelio Una tercera versión Que se conoce como Tránsito de la Virgen María O narración Del pseudo José de Arimatea Porque no era José de Arimatea Pero firmaba como José de Arimatea ¿Entienden? Pero es el pseudo José de Arimatea Bueno En los tres En los tres Hay cosas muy interesantes Que por lo menos a mí Siempre me han llamado mucho la atención La primera de ellas Es que Bueno La Virgen Estaba En Belén El tercer evangelio Si no recuerdo mal El tránsito de la Virgen María Dice que La Virgencita Le pidió a Jesús Cuando Jesús estaba todavía vivo Antes Antes de padecer La muerte en cruz Le pidió que Que Tres días antes Que le haga la gracia Que le haga el favor De que tres días antes De su Muerte Jesús Le avisara De alguna manera Y efectivamente En el evangelio Dice En este evangelio Oculto Apócrifo Dice que Tres días antes Se le aparece El arcángel Gabriel Y le avisa Entonces ella Se puso En oración Intensa oración Pidiéndole a Dios Que quería A su hijo En realidad A Jesucristo Le pedía Que quería Reencontrarse Con los apóstoles Antes de la partida Y fue así Que El mismo Juan Evangelista Que es autor De uno de ellos Dice que Él estaba En Éfeso Y que Una nube Resplandeciente Lo tomó Y lo transportó A Belén Dentro de la casa De la Virgen Enfrente a la puerta Del dormitorio De la Virgen Porque la Virgencita En ese momento Se encontraba En su dormitorio Y Prácticamente En lo inmediato A los demás Apóstoles Que estaban repartidos Por el mundo Pedro y Pablo Que estaban en Roma Y así Los diferentes apóstoles Fueron siendo tomados Por estas nubes Resplandecientes Y transportados Delante de la Virgen Me encanta Este relato Me encanta Porque una vez más Las nubes resplandecientes Una vez más El traslado De los discípulos De manera Insólita De manera Increíble En hecho de los apóstoles Pasa lo mismo Con uno de ellos Ahora no recuerdo El pasaje exacto Como era Pero también Estaba bautizando Y fue trasladado Para otro lugar Para seguir evangelizando Y así Lo dejo ahí Porque estamos en radio Pero obviamente En las charlas De los sábados Vamos a estar hablando De estas cuestiones Que tienen que ver Directamente también Con lo que viene sucediendo Con lo que viene sucediendo En cuanto a la influencia Que tenemos nosotros Los seres humanos Desde que fuimos creados En adelante Hasta el día de hoy Con respecto A influencia Celestial Que es concreta Que es concreta Las nubes Estuvieron siempre Arriba del templo De Jerusalén Había nube Delante De la columna De los hebreos Que Eran comandados Por Moisés Cuando abandonan Egipto Cuando huyen De Egipto Hacia la tierra prometida En el desierto Siempre Había una columna De nube Delante de ellos Que los Los precedía Permanentemente Sobre El arca De la alianza Había también Una nube Había muchas nubes Nada En la transfiguración Hubo una nube Luminosa Resplandeciente Bueno y así Eso es lo primero Que a mí Me conmueve Realmente Y me llena de alegría ¿No es cierto? Porque es una Nueva Afirmación De que Nuestros hermanos Mayores O los ángeles Del cielo Como lo quieras Vos definir Nos siguen Cuidando ¿Entienden? Ojalá Entiendan Bueno En las charlas Vamos a estar Hablando de estas cosas De una manera Obviamente Mucho más directa Porque ya es algo Que va a ser Escuchado Por quien lo Quiera escuchar Quien digamos Se inscriba en la charla Porque está dispuesto A escucharme Estamos acá en radio A lo mejor Estás siendo Un oyente casual Quien sabe Entonces No sé si Corresponde Que yo Abra el panorama 100% De estas cosas En cuanto Por lo menos A las opiniones Que yo tengo Al respecto Después La historia En los tres evangelios Apócrifos Acerca de la Asunción De la Santísima Virgen En los tres Se dice Se dice Que desciende Jesús Y que toma El alma De su madre Y que hay un gran perfume Y en alguno De ellos Que la han depositado En un sepulcro nuevo Tallado en la piedra En la roca Y hablan de El monte de Getsemaní Donde eventualmente También estarían Ya los restos De José De su esposo Miren Yo no sé Si eso Realmente fue así Y les voy a ser honestos No me cambia Ni un Milímetro Los conceptos De fe La convicción Que tengo En el poder Intercesor De la Virgen María Porque la Virgen Vean esto Haya O no Conocido La muerte Nada Ha cambiado Porque si Verdaderamente Conoció la muerte Como la conoció Su hijo Ha sido Resucitada Ha sido Resucitada Y está En el cielo Compartiendo Su lugar Con su hijo Porque ella Es corredentora Con su hijo Y si No Conoció la muerte Tal cual No la conoció Elías Ni la conoció Enoch Está muy bien También O sea Si no se Produjo La separación Del alma Del cuerpo Sino Que ella En cuerpo Y alma Como dice El dogma Pero sin morir Fue asunta Al cielo Está bien También Porque Repito Por si no Entendiste Haya pasado Por el proceso De la muerte Biológica O no Haya pasado Por ese proceso Lo cierto Es que ella Hoy Está Viva Viva Está Viva Su corazón Late Corre sangre Por sus venas Y su alma Está unido Está unido A su cuerpo Entiéndanlo Es así Es así Yo en las charlas Que estoy dando Quincenales Sábado por medio Yo les aseguro Que con el tiempo Yo les voy a ir Explicando de a poco Todas estas cosas Porque todas estas cosas Que yo te cuento Que pueden parecer Una A primera vista De cualquier persona Terrenal Normal Puede parecer Una locura Puede parecer Un delirio Yo te aseguro Que hay explicación Y explicación Racional Hay explicación Explicación Que está Que donde hay Hechos Actuales O sea No necesariamente De este mismo instante Pero estoy hablando Del siglo XX Y lo que va Del siglo XXI Que confirman Estos hechos Lo que pasa Que En los poderes Del mundo Los gobiernos Que representan Al verdadero poder Que está detrás De los gobiernos Ustedes saben Dueños del mundo Son pocos Pocas familias Son las que forman Y manejan Los destinos Del planeta Bueno Ese verdadero poder Que obviamente Es oculto Lo que se muestran Son los títeres Que son Los diferentes Presidentes Los diferentes gobiernos De las distintas naciones Pero están al mando De estos Que yo te digo Bueno No les conviene Que esta información Se dé a conocer Con lo cual Obviamente La ocultan De manera sistemática Es lo mismo Que me vengan A de Como nos vienen A querer Convencer Que las pirámides De Egipto Están hechas Hace 4000 años Imposible Hay muchos Hechos Que demuestran Que las pirámides Tienen Aproximadamente Entre 15 Y 20 Mil años De antigüedad Lo que pasa Que claro A toda la arqueología Moderna Se le caen Y se le queman Todos los libros Si se daría A conocer Esa información De manera oficial Pero los datos Están a la vista ¿Entienden? Con lo cual Bueno Este asunto De que la Santísima Virgen María Esté al lado De su hijo Jesucristo Es un dato Para mí Que debería Causarle A cualquiera De ustedes Y a mí mismo Mucha alegría Es un dato Muy auspicioso Porque Ustedes Recordarán El pasaje En el evangelio De las bodas De Caná Estaban invitados Padre Madre E hijo ¿No? La virgen Y Jesús A un casamiento Y bueno Porque no sé Le calcularon mal Los novios Que le calcularon mal El vino Se acabó Antes de tiempo Estaban en plena fiesta Y se habían quedado Sin vino Uy Es un drama Eso Entonces La virgencita Le dice a Jesús Che Hace algo Ayudalos Y él le dice Yo no tengo nada que ver Si Nada Soy un invitado más Y aparte Todavía no empezó Mi tiempo De vida pública Yo todavía no me Jesús no se había mostrado Lo único que había Pasado es que había sido Bautizado En las aguas del Jordán Y a veces Le había pasado la paloma Y la nube Que dijo Este es mi hijo Muy querido En quien tengo Puesta mi predilección Bla 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 Bueno pero Eso solo había pasado Todavía no había hecho milagros Y ese es el primer milagro Que se conoce Y es gracias a la virgen A la insistencia De la virgen Porque él dijo No yo no lo hago Y ella En vez de insistirle En vez de Reprenderlo Como cualquier mamá Podría capaz hacer Ella lo único que hizo Fue Lo miró Lo miró Le clavó la mirada Como quien dice Y luego se dirigió A los sirvientes Y le dijo A los sirvientes Hagan lo que Él les diga Entonces Él les hizo acercar Unas tinajas Que hay ahí Que son para sanación Que los judíos Utilizan para sanación Que son grandes Son como bañaderas Les dijo Que la llenaran Con agua Y el encargado De la fiesta Que no sabía Nada de todo esto Ve el vino Y entonces Él lo va a acatar Lo va a probarlo Prueba Y se dirige Al novio Y le dice Escuchame El vino bueno Se sirve al principio No al final O sea Cuando todo está Medio ya picado Le das el vino malo Después No se van a dar cuenta Porque ya están Ya tomaron de más Y vos estás haciendo Al revés Porque el tipo No sabía Que ese vino Era la conversión Del agua en vino De Jesús ¿A qué voy Con esta historia? Al gran poder Intercesor Que tiene La Santísima Virgen Ante su hijo Es como que Es el lado flaco De Jesús Si se quiere Y lo digo Con todo cariño Sin querer faltar Respeto Para Jesucristo La mamá Es la mamá ¿Entienden? La mamá Es la mamá Así que Ella Está viva Ella es la que Está al lado De su hijo Y vela Por nuestro bienestar Por eso Está tan preocupada Como una madre Que es nuestra Está dolida Y está preocupada Porque ella ve Que nos estamos Mandando tantas Tantas macanas Pero tantas macanas Que obviamente Ella se preocupa Y por ese motivo En tantas Apariciones marianas Desde Más o menos En Francia Hubo la primera En el siglo XVIII O XIX En el siglo XIX Bien digo La Zayet De ahí en adelante Pasando por Fátima En 1917 Y tantas otras Apariciones Que hubo De la Santísima Virgen Y estamos hablando De Europa Que se yo Acá en América Para mí El milagro O la prueba Más contundente Que nadie Ni la ciencia Ha podido refutar Es La Virgen En México Como es la Virgen De Guadalupe La Virgen De Guadalupe Dejó Grabado En No sé Como se llama Como si fuera El delantal De la vidente Toda La imagen Que conocemos La imagen De la Virgen Está hecha Ahí Está hecha Por la misma Virgen Y se ha descubierto Que en el iris De los ojitos Del Digamos Del dibujo Hay información Hay una canción Todo eso es real Busquen en internet Si no me creen Googleen La Virgen de Guadalupe Pruebas científicas Y van a ver Entienden O sea Que no cabe La más mínima De las dudas Pero ni la más mínima De las dudas Vean En importancia Viene El Padre Celestial Yahvé Luego su Hijo Jesucristo Y luego la Santísima Virgen Ese sería El orden De ascendencia Al Padre Entre la humanidad Sufriente Que somos nosotros Y el Padre Que está en los cielos Y no digo más nada Porque saben que Estoy viendo el cronómetro Y me pasé de la hora Les pido perdón Al operador A toda la radio Sepan disculpar Bueno Me entusiasmé Hablando de mi mamita Del cielo Chicos Teléfono de Jorge Carnevale Para anotarse En las charlas O en la En inscribirse En el módulo introductorio A la carrera De Sanidad Divina Milagro y Poder 11 54 08 36 68 Repetimos 11 54 08 36 68 Bueno Nada más Por hoy Que Dios los bendiga Y los proteja siempre Muchas gracias 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 ¡Suscríbete al canal!